Liz Vega no supera que actrices de segunda la exhibieran. La actriz Liz Vega, que hasta hace unos días participaba en el reality show Exatlón México, finalmente fue la tercera participante en salir del concurso, lo que le provocó un fuerte sufrimiento debido a que su ego salió más lastimado que su propio cuerpo a un mes de la exigente competencia. Y es que a sus 40 años, Liz Vega quiso ponerse al tú por tú con jovencitas a las que no solo les dobla la edad, sino que además son participantes en varias competencias olímpicas y de alto rendimiento, lo que a todas luces puso en desventaja a la actriz, que si bien es fanática del deporte, nunca en su vida se ha propuesto prepararse para pruebas de competencia de mayor nivel. Creyendo que su fama era lo suficientemente amplia como para opacar a los demás integrantes que se encuentran en el Exatlón, Liz Vega no le prestó demasiada importancia al asunto de que ella no estaba a la altura de los requerimientos de la competencia, apostándole a que su popularidad la lograría rescatar una vez que su estancia se pusiera a votación del público. Lo más triste para Liz Vega es que a un mes de comenzado el reality show, sus compañeros la nominaron para salir del concurso, debido a que ella era una de las principales causas de que el equipo al que pertenecía perdiera constantemente las pruebas, y debido a eso tuvieran que contar con las peores condiciones de supervivencia a consecuencia de su mal desempeño atlético. Hartos de que Liz Vega perdiera en la mayoría de sus participaciones, sus compañeros decidieron nominarla junto con las actrices Natalia Valenzuela y Zoraida Gómez, dado que en las últimas semanas se habían convertido en un lastre para el equipo rojo, pues dicho trío por lo regular perdía contra sus contrincantes del equipo azul. Liz Vega, al ver que su permanencia dependería de la popularidad, creyó que su fama y trayectoria le daría superioridad sobre Natalia Valenzuela y Zoraida Gómez, lo cual a la hora de la verdad resultó falso, pues la actriz de origen cubano fue la que menos votos recibió y, por ende, resultó ser la tercera expulsada del Hexatlón México. Tras revelarse el resultado final, Liz Vega no podía creer que la presentadora Natalia Valenzuela, con unos pocos años en México, y Zoraida Gómez, que siempre ha sido una actriz de segundo pelo, la hayan superado en popularidad, lo que provocó que Vega terminara llorando a mares. Aunque Liz Vega había mostrado severas lesiones durante el desarrollo de la competencia por estar mal preparada, además de que había estado muy sentimental por extrañar a su familia, lo que más llamó la atención de la actitud de la actriz al saberse el resultado fue que su llanto no fue tanto por sus lesiones o recuerdos, sino por el duro golpe que sufrió su ego, pues se supone que ella era la verdaderamente famosa del reality show. Corrida de una forma vergonzosa, Liz Vega no podía creer que el público mexicano no hubiera votado por ella, ni mucho menos le hubiera reconocido el esfuerzo desempeñado por semanas, mismo que le provocó dolores lumbares, molestias en las rodillas y contracciones en la espalda, las cuales le tardarán en sanar un buen rato. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.